La Arrogiali está buenísima y lo mejor de todo es que para ser la primera versión de la consola de Asus hicieron muchas cosas muy bien, tanto que me parece importante aclarar varias cosas antes de arrancar con este video. Por un lado, para mí hoy es 11 de noviembre de 2023 y eso significa que pasaron varios meses desde el anuncio oficial de la consola hasta que grabamos el video. ¿Por qué es importante esto? Lo que van a ver hoy no es exactamente igual en software con respecto a lo que vieron hace más o menos unos 4 meses en los primeros videos que salieron cuando recién habían anunciado la consola. No es que mejoraron el desempeño y por eso los benchmarks son sustancialmente distintos, sino que añadieron varias funciones que los usuarios fueron pidiendo en estos meses que nos dan calidad de vida. Y al mismo tiempo esto refuerza la idea de que por lo menos por ahora Asus parece no haber sacado esta consola y arreglate, sino que quieren continuamente darle soporte y apoyo como lo que sucede con la Steam Deck. Lo cual nos lleva al otro lado. Esta consola, técnicamente hablando, es superior a la Steam Deck que salió hace un par de días nomás. Acá, la única característica técnica que no está a la altura con respecto a tecnología es que el panel es IPS y no OLED. Después hay diferencias con el sistema operativo que corren y después que uno tiene trackpads y otro no, pero bueno, esos son más detalles de lo que son las consolas en sí y no necesariamente de qué tan avanzada es cada una de las partecitas que colocaron acá. Digo esto último para dejar en claro que aún con un pequeño refresh de la Steam Deck OLED, este producto tiene cosas que están un poco más adelante. Y para hablar un poco más en concreto, vamos con la intro. ¿Estás buscando comprar un juego o software? No te preocupes, en Kisof tenés de todo. Kis para juegos en Steam, Origin, Uplay, Battle.net, Epic Games y hasta productos como Windows 10 y Office. Como siempre tienen ofertas súper especiales para toda la comunidad de Suprapixel y en este momento tenemos para ustedes dos cupones de descuento especiales de más del 50%. Entramos a la página, añadimos lo que sea al carrito, en este caso vamos a comprar Windows 10 Pro, ponemos el código SP50 y listo. Además, podemos agregar al carrito Office y utilizar este otro código de descuento. Se puede pagar con tarjeta de crédito Visa, Mastercard y también con PayPal. El envío es inmediato y tiene garantía de por vida y ante cualquier inconveniente, service.kisof.com. Todos los links que necesitan van a estar abajo en la descripción junto a los códigos de descuento. Muchas gracias al equipo de ASUS por habernos hecho llegar esta unidad de personalisis junto al XG Mobile que tiene una 3080 que sí se puede utilizar para boostear bastante los FPS cuando jugamos acá. Así que los links a estos productos van a estar abajo en la descripción. Al día de hoy hay dos versiones de la ROG Alley. Son prácticamente iguales y lo único que cambia en realidad es el chip. Así que para saber dónde estamos parados vamos con las especificaciones técnicas. La versión que cuesta oficialmente 700 dólares tiene un AMD Ryzen Z1 Extreme que trae un CPU con 8 núcleos y 16 threads y una GPU con 12 unidades de cómputo que tira hasta 8,6 teraflops. La versión que sale 600 trae un Ryzen Z1 a secas. Su CPU es de 6 núcleos y 12 threads y la GPU trae 4 unidades de cómputo, lo cual tira hasta 2,8 teraflops. En ambos casos el CPU está basado en Zen 4 y la GPU en RDNA 3 y su TDP va de 9 a 30 watts. La pantalla es una IPS de 7 pulgadas con resolución 1080p en relación 16-9 y para mí uno de los puntos más fuertes es que su tasa de refresco máxima es de 120 Hz, cubre el 100% del espacio sRGB y el 73,35% del Adobe RGB. Su brillo llega hasta 500 nits y su tiempo de respuesta es de 7 milisegundos. Muy importante, soporta FreeSync Premium de AMD. El vidrio es Gorilla Glass Victus con recubrimiento DXC. La RAM en todos los casos es de 16 GB LPDDR5. Están en dual channel y tienen una velocidad de 6400 megatransfers por segundo y el almacenamiento interno es de 512 GB en forma de un SSD M.2 2230 PCIe 4.0 NVMe. Viene con un combo jack de 3,5 milímetros, otro combo con la interfaz ROG XG Mobile, con USB-C 3.2 generación 2, el botón de encendido es también sensor de huellas para Windows Hello y el slot para tarjetas microSD es UHS-II. Viene con sistema de refrigeración antigravedad con doble ventilador y heatpipes, la versión de Wi-Fi es 6E y la de Bluetooth es 5.2. Parlantes estéreo con tecnología de amplificador inteligente, Dolby Atmos y certificación Hi-Res. Matriz de micrófonos integrados con cancelación de ruido por inteligencia artificial. Por último, la batería es de 40Wh, viene con una fuente de 65W y pesa tan solo 608 gramos. Digo lo del peso porque para mí es uno de los aspectos más importantes a considerar en este tipo de consolas y de hecho fue lo primero que noté ni bien la saqué de la caja, tanto que pensé que me habían enviado una dummy, o sea, una consola que en realidad por dentro estaba vacía y que tenía una pantalla de plástico como a veces hemos recibido, por ejemplo, dos o tres teléfonos, de los cuales uno es el real que usamos para el video, después los otros son vacíos pero con otro color de la tapa para mostrar diferentes colores. Entonces, dije, para, no puede ser. ¿Tan liviana? Fui a buscar y, ah, claro, o sea, un poquito más de medio kilo. Cuando se la pasé a Flan, dijo exactamente lo mismo. Uy, qué liviana. Después vino todo lo otro. Esto de que sea liviana, si nunca utilizar una consola de este estilo, es clave porque una cosa es jugar así, con los brazos apoyados en la mesa, todo bárbaro. Y otra cosa es estar en un sillón con los brazos levantados así o con esto arriba de la cabeza en la cama. Acá entra en juego el tema de la refrigeración antigravedad, que justamente está pensada para que pueda refrigerar correctamente la ROG Alley sin importar la posición en la cual estamos. Porque, sí, ya saben que el calor sube por convección y si encima lo expulsamos hacia arriba, ¿qué pasa si estamos así? Bueno, ASUS se encargó de ese tema. Hablemos un poco acerca de qué hay en la ROG Alley. Empezando por arriba tenemos el jack de 3,5 milímetros, el slot para la microSD, acá tenemos la interfaz XG Mobile y acá está el USB-C, controles de volumen, LEDs que indican estado y después el botón de encendido con el sensor de huellas. Arriba tenemos showler y gatillo, que son de efecto hall. Analógicos con disposición tipo Xbox, estos no son de efecto hall. D-pad, a ver, aquí sí. Y prestan atención a esta parte porque acá arriba tenemos una serie de botones. Este que está acá nos permite cambiar el modo de visualización en diferentes interfaces. Este abre el centro de comando que básicamente son opciones rápidas que podemos configurar, ya vamos a llegar a eso. Este es el botón de menú o de enter según corresponda. Y el último, sin importar dónde estemos, nos lleva a Armory Crate. Al frente tenemos los dos parlantes, abajo absolutamente nada. En la parte de atrás tenemos dos botones grip configurables y la toma de aire para los dos ventiladores. Sobre el desempeño no voy a hablar en detalle con respecto a cuántos FPS tira acá, acá y acá en diferentes resoluciones porque la verdad es que esto está súper cubierto y esto sí que no cambió. O sea, cualquier ROG Alley con el Z1 Extreme va a rendir igual con, por supuesto, un pequeño margen de error por condiciones de prueba. Y lo mismo para la versión Z1 que, sin duda alguna, rinde menos. De hecho, Asus en su web nos muestra gráficos que nos dice cuánto rinden las dos versiones en diferentes juegos. Y de cualquier manera el Z1 Extreme es básicamente un 7840U que vimos por ejemplo en la AR1S de Ayaneo y también en la KUN. Entiendo que la diferencia es que desactivaron toda la parte que tiene que ver con AI para consumir un poquito menos, pero después es lo mismo. Acá me quiero centrar en todo lo otro porque realmente tengo mucho para decir y que me parece un poco más importante con respecto a cómo se vive la consola más allá de qué tan bien desempeña acá y allá. Para empezar, el inconveniente más grande que tiene la consola hasta cierto punto, por lo menos para lo que tiene que ver con jugar y su interfaz, es que corre Windows. Entonces, sí, nos podemos mover con el analógico y el D-pad y elegir lo que tengamos ganas e incluso mover el mouse. Fíjense la precisión que podemos lograr con el de la derecha. Pero lo ideal es tener una interfaz como esta, que es mucho más cómoda. Por suerte tenemos un botón dedicado que siempre nos manda a esa ventana que es la que en general más nos importa. Y lo mismo para el caso de Steam. Es decir, abren Big Picture y ya está. Tienen todo resuelto. Pero, por el contrario, el que corra Windows significa que corre cualquier otra cosa que podemos correr en Windows 11. Este producto es una PC de escritorio con potencia, por supuesto, limitada. Pero que si conectan a un dock, lo pueden utilizar como una PC normal. Pueden ponerle teclado, mouse, salir un monitor. Por DisplayPort directamente. No es que necesitan una adaptadora especial nada por el estilo. Entonces, pueden tener esto y llevárselo como su PC a todos lados. Hablemos sobre los controles. Empezando por los analógicos que responden muy bien. Y de hecho, son un poquitito más livianos a lo que estamos acostumbrados, por ejemplo, con los controles de Xbox o de Playstation. Esto es algo que van a notar al principio, pero esto en absoluto se lo siente como demasiado blando. Sino que, en mi opinión, al menos, nos permite vencer fácilmente la fricción al principio hasta que se hace un movimiento cuando se cruza la Dead Zone. Es decir, que en algunos otros casos uno tiene que hacer un poco más de fuerza al principio para después, recién ahí, moverse. Acá es como que es todo bastante lineal. Esto vale, por supuesto, para los dos casos. Por supuesto que acá tenemos RGB. Podemos elegir un color estático, diferentes modos. El brillo, que se configuraba desde acá abajo, únicamente nos permite elegir entre estas cuatro posiciones. Lo cual... ¿Por qué, Asus? Podrías haberme dejado elegir 1% para que sea un brillo muy tenue en la noche. En vez de 33% que ya es lo suficientemente brillante como para que lo podamos levantar acá con 25 lámparas encendidas. 100%... Mejor ni les digo. Si querían RGB al palo, acá lo tienen. Así que durante el 99% de mi testeo lo dejé apagado, lamentablemente. Lo que más me gusta del D-pad es que responde de forma inmediata y que encima nos permite hacer operaciones repetidas de forma muy simple. Tengan en cuenta que, por la forma del D-pad, tal vez este no sea el ideal para juegos de pelea en donde tengan que hacer muchos movimientos en donde las diagonales importen un montón. Los botones ABXI están bien, pero tienen un inconveniente que suelo mencionar y es que es difícil hacer operaciones de a tres botones con el pulgar. Como por ejemplo, dash, salto y disparo sin poner la mano en una posición un poco extraña. Esto se da por el tamaño, la separación y la curva de los botones, que en mi opinión podría haber sido un poquito mejor. De cualquier manera, acá entran en juego los botones traseros que los mapeé justamente para hacer el dash, saltar y disparar. Así no tengo que usar este botón y puedo utilizar el dedo pulgar sobre estos dos. No es lo ideal, pero al menos tengo una solución y puedo utilizar el pulgar solamente para un botón. Ahora, algo que Asus hizo muy bien es que tanto estos como estos botones son fáciles de presionar en diferentes direcciones. No es que tenemos que tener cuidado y presionarlo, por ejemplo, de acá de arriba para abajo, sino que apretamos de acá para allá presiona, apretamos de arriba para abajo presiona, apretamos de acá para allá también. Y lo mismo pasa con los de acá arriba, que no es que tenemos que presionarlos de arriba hacia abajo, sino que tenemos la mano acá y queremos presionar apenitas haciendo fuerza así, también actúa. Y exactamente lo mismo sucede con esta curva bien cuidada y ejecutada para los gatillos. Sobre cómo se agarra la consola, las palmas reposan sobre esta parte que parece ser muy angular, pero en realidad está muy bien contorneada. O sea, no siento ningún inconveniente en esta zona. Si hubiera sido aún más redondeado me hubiera gustado un poquito más, pero tampoco es que siento una parte lisa que se clava en la mano ni nada por el estilo. La zona curva de acá atrás tiene una inclinación marcada hacia acá que nos permite reposar el meñique y el anular y esto lleva al mayor hacia los botones de agarre. Y dentro de todo puedo agarrar y sostener la consola de manera que puedo llegar fácilmente a todos los botones sin tener que reposicionar las manos. Lo único que me pasa es que termino haciendo mucha fuerza con el meñique y el anular para sostener desde acá abajo en vez de agarrarla más desde acá arriba. Considero que en vez de llevar esta parte inclinada hacia allá, hubiera estado bueno redondearla hacia acá. Así agarramos más de acá que de acá. Pero ¿saben qué es lo mejor de todo y qué es un placer? Y eso que todavía no llega a la pantalla, que más allá de que es imposible tapar los parlantes con las manos, escuchen cómo suenan. Bueno. Bien, comenzamos. Son tan buenos que más allá de que suenan bien en general, tienen una buena separación estéreo. O sea, teniendo la consola frente a uno, uno puede saber qué es lo que viene de la derecha y qué es lo que viene de la izquierda. Está claro que esta es tecnología perfeccionada a partir de lo que vienen haciendo hace rato con los ROG phones. Y además, están muy bien los motores de vibración que son muy precisos y al mismo tiempo no son secos ni toscos. Con los analógicos no tuve, por lo menos hasta ahora obviamente, ningún problema de drifting. Lo que sí quiero recalcar es que la zona muerta me parece un poco excesiva, incluso cuando está configurada para estar al cero. Fíjense, estoy hasta acá inclinado y todavía no logré movimiento. Recién ahí se empieza a mover. Desde acá, si quieren pueden activar un monitor en tiempo real que nos dice cuánto estamos consumiendo del CPU y de la GPU, la potencia del APU, los FPS, la temperatura, el porcentaje de batería restante y el consumo en watts. Esto se puede mover, incluso lo pueden dejar en el centro o acá en el costado, pero bueno, se adhiere a los costados. Y está bien porque es suficiente, pero me hubiera gustado ver una versión más básica y otra más avanzada con gráfico de los FPS. Las opciones más importantes para mí al menos en el centro de comando son el modo de operación que puede ser silencioso, consume 10 watts, performance que consume 15 y el turbo que consume 25, el modo de control, podemos elegirlo entre gamepad o el que está pensado para escritorio, o sea, si tenemos que utilizar Windows, y después el automático, perfiles para los juegos. Esto nos permite mapear todos los controles a lo que tengamos ganas, pueden ser acciones de sistema como por ejemplo que el de acá corresponda al B, zona muerta y límite para los dos analógicos, lo mismo para los gatillos e incluso la vibración del lado izquierdo y del derecho, porque sí, son dos motores, vibran por separado. Hay modos de operación por separado para cada juego, para cuando conectamos la consola a la fuente y para cuando la estamos utilizando con la batería integrada. Después tenemos un modo manual que está acá abajo del todo y que se configura por separado. Por las dudas aclaro que esta pantalla es táctil, así que no es que únicamente están supeditados a los controles de la consola. La voy a conectar porque me voy a quedar sin batería. Por alguna razón los modos de operación tienen diferentes niveles de brillo, lo cual sí, para el modo silencioso tiene sentido si uno lo que busca es gastar menos batería, pero en realidad estoy en el juego y lo único que quiero hacer es que tire más FPS. No quiero que cambie el brillo porque ya estoy en una situación, así que no sé si esto tendría que estar atado a esto otro. Desde acá podemos cambiar la resolución, desde 720p a lo que ahora es nuevo hace muy poquito, 900p, muy bien Asus y por supuesto 1080p. Como pueden ver podemos correr control en 1080p, obviamente con todo al mínimo y con unos FPS más que respetables, o sea el juego es jugable. Porque generalmente estamos cerca de los 42, 45, 50 FPS, no mucho más. Lo cual está en línea con otras consolas que vimos que tienen el 7840U de AMD. Pero para mí lo mejor es ponerlo en 720p o en 900p y renderizarlo en 720p. Fíjense la diferencia, pasamos a ya más de 60 FPS, en algunos casos casi tocando 70, 70, 74, con un poquito más cuando jugamos en 720p. Pero la diferencia no es tanta, así que si quieren ganar un poquito de resolución pongan 900p y listo. Igual tengan en cuenta que si están acostumbrados a jugar en un monitor de 24 o 27 pulgadas, no es lo mismo algo así de chiquito. 720p, obvio que no es lo ideal, o sea, sería genial poder jugar en 2800x1600 en algo así. Pero les aseguro que 720p, 900p está bien. Considerando que estamos en el modo turbo, con el brillo al máximo, consumiendo y jugando hace un rato, quiero que escuchen los ventiladores que... En verdad, están muy bien. En vez de sentirse como un ventilador con un pitido de frecuencia media alta y alta insoportable, es algo que empuja aire y punto, no es un secador de pelo. Obviamente se escuchan cuando están funcionando de esta manera, pero bueno, consideren que una vez más estamos en el momento en el cual van a funcionar siempre al máximo. Así que si piensan jugar con alguien al lado a la noche en la cama y tener esto así al máximo todo el tiempo, no es lo ideal. Fíjense qué rápido que baja cuando salimos del juego. Ya está. Acá que estamos en el modo silencioso, sí, si los ponemos al lado de la oreja se escucha, pero es nada. Una vez que se paran la consola de su cabeza, ni se dan cuenta. La distribución de la temperatura está muy bien lograda, porque a pesar de haber llegado, por ejemplo, a los 75, 80 grados Celsius, en ningún momento sentí calor fuerte en esta zona. O sea, si empezamos a buscar algún lugarcito de la consola, sí podemos sentir, obviamente, que de donde sale el aire está un poco más caliente, pero sus manos nunca van a estar ahí. Recuerden que desde acá abajo pueden cambiar la tasa de refresco de 60 a 120. El panel, a pesar de no ser un OLED, está muy bien con respecto a reproducción de colores, definición, porque bueno, no dejan de ser 1080p en 7 pulgadas. Incluso el brillo máximo para uso casual en la gran mayoría de los casos está más que bien. Y el simple hecho de que funcione hasta 120 Hz para mí es un golazo, porque esto realmente se nota mucho, aun cuando en varios juegos no se pueda llegar a los 120 FPS, porque bueno, la GPU no siempre le da. La interfaz siempre se siente fluida y es simplemente un panel rápido. Esto se nota cuando estamos jugando. Cuando consulté directamente a Asus sobre por qué no un panel OLED, me dieron la respuesta obvia que ya esperaba y que supuse en su momento cuando hice el video del lanzamiento, es que no hay paneles OLED de 7 pulgadas, 120 Hz con las especificaciones que necesitan para una consola como esta y en la cantidad que necesitan. Entonces, por ahora tenemos esto, que por suerte está muy bien. Si fuera OLED sería aún mejor. Ahora bien, el argumento de ¿para qué quiero un panel 120 Hz para jugar si la GPU no siempre puede tirar tantos FPS? Bueno, ojo. Una cosa es un juego triple A como el control y otra cosa es The Witness. Un juego indie que con todo al máximo y en 1080p nos tira casi 120 FPS de forma constante. Acá la fluidez es notoria. Entonces, no es que la GPU no tira 120, es que depende del juego. Siempre prefiero más fluidez antes que cualquier otro parámetro secundario. Pero pará, yo quiero todo al palo, incluso en juegos triple A. Bueno, acá entra en juego esto. Esta es la ROG XG Mobile, que básicamente es una GPU externa, que en este caso tiene una 3080 pero se encuentra en versiones hasta una 4090 Mobile. Viene con patita y también varios puertos, entre los cuales tenemos Ethernet, HDMI, DisplayPort y después 4 USB-A. Acá tenemos un interlock y este es el conector de la interfaz XG Mobile. Interlock por un lado. Patita. Y después esto que, fíjense, tiene un USB-C acá, así que carga la consola. Entra acá y bloqueamos. Hacemos el cambio a la GPU externa. Acá la cosa sí que cambia. Estamos entre 50 y 60 FPS, pero, fíjense, estamos con todo completamente al palo, sin DLSS e incluso con Ray Tracing en máximo. O sea que si queremos lo podemos sacar y vamos a ver que, bueno, ya pasamos a 70, 80 y largos. Casi 90 FPS, dicho sea de paso. O sea que acá los 120 Hz sí son aprovechables, aunque seguimos sin llegar a los 120. Podemos para eso activar DLSS y ahora sí. 120 Hz aprovechados casi en su totalidad. Y sí, esto se nota, la fluidez es indiscutible. Pero, bueno, sí. Escuchen el ruidito que hace. Eso que te alejo el micrófono, ¿eh? Porque esto es la consola más la GPU. El tema es que... El cable es un poquito corto, es como que... Y si quiero jugar con más FPS tirado en la cama... No puedo. Resulta que en todas las comunicaciones de ASUS se ve que esto está puesto en el escritorio conectado a un monitor para justamente aprovechar de la potencia de una GPU externa cuando utilizamos la consola como PC. Y sí, se puede utilizar para jugar con esta consola con más FPS, pero no es que necesariamente esto está orientado a llevarlo a todos lados y jugar con todo el palo en cualquier momento, en cualquier situación. Lo cual para mí, obviamente, es lo ideal y seguramente para ustedes también. Entonces fui a consultarle otra vez a ASUS sobre este tema y me dieron la respuesta que esperaba. Y es que están limitados por la interfaz PCI, que los limita con respecto al grosor del cable y también el largo por una cuestión de interferencia. Así que tal vez más adelante esto con otro protocolo se pueda resolver mejor. Y tenemos un cable de dos metros y jugamos mucho más fácilmente sin tener incluso la GPU cerca que hace tanto ruido. Pero por ahora, esto es así. Lo bien es que esto ya viene incorporado en la ROG Ally, así que si uno quiere o necesita más potencia, la puede conseguir. La operación de batería no es estelar y tampoco esperaba algo así. Es más, en todas las consolas de este estilo nos hemos encontrado con que si jugamos con todo el palo, con el modo performance turbo, lo que corresponde al más alto de cualquiera de estas consolas, dos horas, un poquito más, un poquito menos. Ahora, juegos indie que no consuman mucho en el modo silencioso, por ejemplo, The Witness, Pizza Tower, etc. Los otros que han visto acá, eso sí, un rato más largo. Pero tampoco esperen 8 horas de corrido sin parar con el brillo al máximo y demás. Entonces, sí, la batería continúa siendo una limitante acá. Esto quiere decir que si viajan les aseguro que van a llevar la fuente a todos lados. Lo que sí, el cable es largo, así que acá no estamos limitados. Simplemente me hubiera gustado una fuente con cable removible y un poco más chiquita. Antes de cerrar, un par de detalles. Para una segunda Arrange Alley me gustaría ver estos botones y estos de acá retroiluminados. Está bien, los A, B, X, Y no son tan necesarios. El tema es que estos de acá no son muy intuitivos. Lo bueno es que tienen formas completamente distintas porque están inclinados en diferentes direcciones. Pero, qué sé yo, cuál es cada uno. Hay que tener dos, tres semanas para saber, con memoria muscular, que esto es Armory Crate, esto es el centro de comando, esto es cambio de vista y esto es Enter o Start. Y como cuando uno juega de noche y el brillo de esto está apagado porque si no es 33% que te queman los ojos, a veces es medio difícil saber qué es lo que está acá. Esta es una pequeñez recontra chiquita que no le va a cambiar la vida a nadie pero simplemente nos lo va a hacer un poquito mejor si usamos esta consola. Después, está buenísimo poder cambiar el SSD y ampliar la memoria a lo que tengamos ganas por el precio que tengamos ganas. Lo que sí, tengan en cuenta que cuando quiten el SSD que viene incluido en la Arrange Alley van a tener que reinstalar todo. No solo los juegos, sino todo el sistema. Porque todo reside en el SSD de medio tera que está acá. Mi sugerencia es que si ya saben que van a cambiar el almacenamiento interno lo hagan ni bien le sacan de la caja y no después de haber instalado varias cosas. Una opción para que la tengan en cuenta es el FireCuda 520N de Seagate que acaba de salir y llega hasta 2TB y la velocidad de escritura y lectura sobra. Son 5GB por segundo. Está re bien. Abrir la consola es súper simple. Sacan un par de tornillos con cabeza Philips. Hay uno solo que queda esclavo, que es el que está abajo en el centro. Así que este sale con toda la tapa. Recuerden haber apagado la consola previamente y después desconecten la batería y después recién ahí cambian el SSD. Por suerte no tienen que ser técnicos profesionales en reparación para poder hacer este cambio porque es una pavada. Es cuestión de sacar, poner y listo. De cualquier manera recuerden que memorias UHS-2 pueden llegar hasta 300MB por segundo de escritura y de lectura. Así que igual si no quieren meterse en el tema del SSD o necesitan aún más almacenamiento y que encima sea extraíble fácilmente pueden depender de una de estas memorias microSD de alto desempeño como por ejemplo las que utilizamos para grabar estos videos. Lo bueno es que la posibilidad está ahí. Es por eso que al principio de este video les decía que esta es una consola que está bastante avanzada. Por lo menos con respecto a la Steam Deck original la de Roji Alley se sigue manteniendo en pie muy fácilmente. Una vez más, por más que no sea OLED, la pantalla cumple. Me encanta que sea 120Hz. Los parlantes están buenísimos. Los controles están bárbaros, excepto por una pequeña cosa minúscula que es resolvible con los botones traseros. Hay una sola cosa que casi me olvido de criticar y que me gustaría que sea revisada para una segunda versión más adelante y es que los botones... son un poquito ruidosos. No es que lo son excesivamente, pero preferiría que fueran bastante más secos. Más que nada porque si viajo y quiero jugar con esta consola lo que menos quiero hacer es molestar al resto. Pero bueno, veremos cómo le siguen dando soporte a esta consola más adelante. Por mi parte la puedo recomendar porque realmente me gustó mucho. Las cosas a mejorar dentro de todo son pocas, así que una vez más, para ser la primera vez que lo hacen, que no es un intento porque esto se sostiene muy bien, y la verdad es que Asus hizo muy buen trabajo. Ah, y ¿saben qué? Me gustaría que en la caja venga un accesorio que nos permita tapar esto, excepto por el USB-C. Porque tenerlo descubierto todo el tiempo, incluso para personas que tal vez nunca van a comprar algo como esto, no sé si tiene mucho sentido. Pero bueno, este fue nuestro análisis súper largo y denso sobre la ROG Alley. Antes de cerrar les muestro qué tan rápido reconoce el dedo. Ahí está, desbloquea. Seguro quedaron cosas afuera, pero bueno, intenté hablar acerca de todo lo que me parece lo más importante. Así que los leo como siempre abajo en los comentarios. Soy Nicolás Fishman y nos vemos en próximos videos.